Yo te prometo mi vida, darte todo lo que quieras Yo te prometo mi vida, darte todo lo que quieras Por ser tú la más querida, por eso mi alma se desespera Por ser tú la más querida, por eso mi alma se desespera El día en que nos conocimos, te dije de enamorar El día en que nos conocimos, te dije de enamorar Lo que yo quiero contigo, amor estar a tu lado Lo que yo quiero contigo, amor estar a tu lado ¿Hasta cuándo? Música Piensa mi amor, no hagas sufrir a mi corazón ¿Por qué será que mi corazón siente más deseo por tu amor? Piensa mi amor, no hagas sufrir a mi corazón Yo siempre recuerdo de ti, aquel momento que te conocí Mi vida Mi vida Piensa mi amor, no hagas sufrir a mi corazón Piensa mi amor, no hagas sufrir a mi corazón Te juro mi vida, te juro que sí, que sin ti no puedo vivir Piensa mi amor, no hagas sufrir a mi corazón Mi cielo contigo me canso, para poder tener descanso mi vida Piensa mi amor, no hagas sufrir a mi corazón Piensa mi amor, no hagas sufrir a mi corazón Que jamás había visto en mi vida, esa belleza querida Piensa mi amor, no hagas sufrir a mi corazón Ale lole, ale lola, amor tú me vas a...